Música Cuando repito tu nombre, balanceando la torre, amasajitando mi nombre, así, así te quiero en mí. Música Oh, milagre a mí, serás mi amor, mis labios lograrán una razón. Música Que la fe está de ti, como la hermana, así, así. Y me osaría de porra, cuando tu cuerpo me invita, y en el que del universo brille con tu amor bendita, así, así, te quiero en mí. Música Oh, milagre a mí, serás mi amor. Música 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 Música